Enhorabuena 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 Y bueno, para ubicarse un poquito mejor en la Rocky Coronado entre tercer y cuarto anillo, atrás del Hiper Maxi, atrás del Hiper Maxi queda el Pexpo Arena. Bueno, perfecto, la invitación está hecha entonces esta noche, imperdible, el conciertazo que se viene y para, como dijo José Miguel, para tener una probadita en lo que vamos a vivir hoy, ya están los tripulantes, así que adelante chicos, a darle música hasta mañana. No vamos de parranda, al amanecer, no vamos de parranda, al amanecer, llegó el fin de semana y nos vamos a entretener, llegó el fin de semana y nos vamos a entretener. Se armó la fiesta en la discoteca, muchas mujeres, también mucha cerveza, tocando en vivo la banda del momento, con este ritmo que mata el aburrimiento, así es la vida y es para disfrutarla, con alegría, amigos y con parra, la noche nuestra va hasta que amanezca, la mano arriba que comenzó la fiesta y nos vamos de parranda, al amanecer, nos vamos de parranda, al amanecer, llegó el fin de semana y nos vamos a entretener, llegó el fin de semana y nos vamos a entretener. Pinto la noche y un ritmo contagiente, chicas y chicos salieron de levante, esta locura no existe quien la pare, suenan los tripulantes y todo para el baile, así es la vida y es para disfrutarla, con alegría, amigos y con parra, la noche nuestra va hasta que amanezca, la mano arriba que comenzó la fiesta y nos vamos de parranda, al amanecer, nos vamos de parranda, al amanecer, llegó el fin de semana y nos vamos a entretener, llegó el fin de semana y nos vamos a entretener. Se mueve para acá, se mueve para allá, nadie no puede parar. Se mueve para acá, se mueve para allá, nadie no puede parar. Se mueve para acá, se mueve para allá, nadie no puede parar. Hey, 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 hey. Y así llegó, directamente desde la preza de la liberación, de la tierra, sabe la novia favora, desde junio, del Paraguay, corazón de América Latina y para todo el mundo, ¡los tripulantes! La Banda de Tripulantes 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 La Banda de Tripulantes